Esta se llama El Precio de la Soledad Y se la sabe la canta No todo es violencia También tengo corazón, mira Qué cobarde eres Pájame un patrón El trajito, amigo Y qué cobarde eres Ya tení a dónde metí Me pides suponer Lo mejor no quería creer Me duele lo que sí Es lo que sí, pues estoy muy triste Pero eso se pasa Contra el líquido en la panza Y eso arrepiento Por tu copo y tomaré Ay, pármelo Y salí sin te lo borrar No más aclárate que verás Cuando te prego, te desistas Voy a voto si ya me olvidaste Y si ya no me extraña lo que contestará Y me darás frente a tus amistades Para que no sepas lo que te sucede Que argumentarás Cuando el dolor te va Ahí tengas que pagar Se la sabe Ahí te baja tu puta madre Me duele lo que sí es Lo aceptas y estoy muy triste Pero eso se pasa Contra el líquido en la panza Y eso arrepiento Por tu copo y tomaré Vamos aclárate que verás Cuando te prego, te desistas Voy a voto si ya me olvidaste Y si ya no me extraña lo que contestará Te darás frente a tus amistades Para que no sepas lo que te sucede Que argumentarás Cuando el dolor te va Ahí tengas que pagar Y si ya no me extraña lo que contestará